¿Por qué estás haciendo más tiempo? Yo, claro, la audición fue en septiembre del 2013, la audición, septiembre, ¿no? Sí, 10 de septiembre del 2013, y después empezamos a ensayar el 26 de noviembre de ese mismo año. O sea que viviste todos los cambios de Moria, de Pepe Moria, de Diego, ahora, ¿no? Claro. Sí, yo la vi tres veces allá como espectador, estuve ahí tres veces, me encantó. ¿Y cuando la veías como espectador, te veías allá arriba? ¿Sabes qué? No, 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 no me veía, pero cuando me enteré de la audición, me interesó, necesitaba también irme a Buenos Aires, tenía ganas y todo, y la verdad que también me llevé una súper sorpresa. Tiene que haber algo que ver con el tema que dices. No, 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 no quería decir nada, pero... No, 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 tenés que viajar, tenés que viajar con los veranos, no, digo, no me gusta pasar más los veranos en Buenos Aires, pero hace mucho calor, muy agobiante, necesito irme a donde sea, peguajón que sea, pero irme. Sí. Y, bueno, y presenté la audición y vine, y por suerte quedé y estuvo buenísimo, y la verdad que me siento feliz haciéndola. Yo no estoy de acuerdo con la palabra por suerte, yo creo que es por talento. Bueno, por talento, por talento. Sí, pero lo que pasa es que como nos presentamos nosotros, hay no sé cuántos bailarines más que, yo te digo sinceramente, pero esta es mi opinión, como lo puedo hacer yo, lo puedo hacer otro, para mí no hay ninguno indispensable, y por eso a veces uno dice por suerte, porque la verdad que hay, quedan, cuando se hace una audición quedan no sé cuántas personas afuera, que sinceramente lo pueden hacer. Si pueden armar tres, cuatro elencos. Sí. Igual siempre hay algún plus, algo, algo ven en ustedes que no vienen en el otro. Eso lo sabrán los que eligen, que siempre dicen, bueno, acá también era muy, para esta partida, acá en Carlos Paz era muy, definía mucho la altura, por los vestuarios de los que estaban antes, nada, en ese turno. Claro, que coincidieran, cosas. Claro, puntuales. Pero bueno, y eso, llegué acá y me gusta mucho más hacerla, hacerla me parece, me encanta, la paso bomba. Y todos los días es una experiencia nueva me imagino, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? ¿Por qué la pregunta? Digo de… O sea, no me intriga por qué preguntás eso. No, no digo, porque hay variedades, porque qué sé yo, todos los días es como poner una apuesta distinta, si bien que Priscila es muy mecánico, me imagino yo estar todos los cuadros, digo, todos los días es una experiencia nueva, ¿no? El enfrentarse al público cada día. Es una experiencia nueva, yo te digo por qué, porque yo disfruto mucho mirando al público, debo confesarlo acá, disfruto pero horrores, me siento, hay cuadros en donde me siento a ver al público. Yo te voy a decir que te veo también. Vos me ves. Te veo. Te veo viendo al público. ¿Por qué? Porque la reacción de algunas personas es intoxicante, gente que se para y baila, porque las canciones son… Sí, es muy difícil hacerlo, claro. Claro, no cantar y no bailar, aparte te das cuenta que no tienen ni idea de la letra y cantan guau, guau… Como Kakusoto en inglés. Es como se llama Roberto Kennedy, era una canción cantada en un inglés de mierda. Y la verdad que cuando uno produce eso en la gente a mí me encanta, a mí me encanta. Es que debería verse sin sillas, Priscila. ¿No? Es para que bailes, es verdad. Claro, vos decís como recital. Sí, estaría bueno. Tiene una onda… Sí, es genial. Y acá algunas veces está la gente muy tímida… Acá tenés como… en Buenos Aires la gente era como que toda iba en masa, ¿no? Cuando se paraban todos y bailaban, bailaban todos. Acá de repente tenés algo muy contrastante de gente que está sentada muy tranquila y al lado un loco moviendo los brazos así, semi parado en el medio de la función. Este… Pero es verdad, las caras son, es una pintura, está buenísimo. Yo, digamos, recién ahora como que estoy empezando a relajar porque hace poquito estoy haciendo la obra. Sí, sí, sí. Y estoy viendo, voy creciendo. Antes miraba la primera fila, ahora ya miro la segunda o la tercera. Ya vas a llegar a la décima. Sí, sí, sí. Pero está bueno, es verdad, las caras es… Yo creo que son risas constantes también. Sí, la alegría es asegurada, es hora de hablar. Se pasa por varios climas. Sí. O sea, tenés climas porque tenés todo el tema de Tic con… Acordaste de hacer cacho de micrófono. Sí, todo el tema de Tic que vendría a ser el personaje que hace Ale Packer con… Sí. ¿Quieres el cover también de ese cover? Ah, bueno, gracias por destacarlo. Este… Perdón, me hiciste olvidar lo que estaba diciendo. Que tenés el tema de Tic con asumir su sexualidad y si eso le va a jugar algún problema con… Con su hijo. Claro. Eso te da como una parte dramática más reflexiva, de que no todo es pluma, pluma y para arriba. Y a veces siento, yo veo caras de incomodidad. También. A veces veo muchas caras de hombres como incómodos, ¿viste? Sí, porque no sé cuán tratado está en sus casas… Este tema. El tema de la homosexualidad… Sí, todavía falta mucho. Porque quizás cada uno pinta como que va a ser tratado de una manera más superficial y más frívola, pero tiene un… Hay como una combinación entre lo frívola, la pluma, el brillo, pero también momentos donde bajás y nada, como discriminación o… Si, yo creí que habíamos avanzado más, te digo la verdad, en esta sociedad, a veces cuando veo algunos comentarios en las redes sociales, bueno, todavía nos falta bastante, ¿no? Cuando uno ve… Me acuerdo del año pasado, he puesto alguna nota sobre el Flor de la B y algunos comentarios que la verdad fue la primera vez que estuve al borde de limitar los comentarios en la página, yo en general trato de que no, porque la verdad es la idea que la gente opine con libertad, pero hay un límite también, ¿no? De que una cosa es la opinión y otra el insulto. Entonces me parece que todavía nos falta mucho. Si, yo creo que comparado con años anteriores, por supuesto que… Estábamos mucho mejor, claro. Si, si, si. Antes no te podías ni hablar. No, obviamente. Si, antes yo no podía ir de la mano sin que te eviten un insulto o algo. Si, si, si. Y ahora como que con esto del casamiento… Más abierto, notas que hay más apertura. Si, por lo menos, pero es una evolución a largo plazo, totalmente, aunque creo que también siempre va a existir alguien que esté en contra y alguien que no le parezca, pero me parece que… Está perfecto. Está perfecto, que tenga otra idea y que… No, pero el tema es que haya respeto. Ah, bueno, eso es de hablar. Sí, sí, sí. Y aparte yo siempre digo, estamos en un mundo donde me parece, a mí me gustaría que si yo soy heterosexual, estuviera en un mundo que fuera la mayoría homosexuales, respetara mi heterosexualidad, así que al revés respeto lo mismo, porque digo, es una cuestión de… Sí, sí, sí. Yo creo que vamos creciendo, ¿notas diferencia en lo que es Capital Federal, Buenos Aires, del interior o es más o menos lo mismo? En esta cuestión de vos decís, camino en la calle. No, igual acá no tuve oportunidad, no tuve oportunidad de caminar por la calle con alguien de la mano. Sí. Pero, igual también es un poco que uno esté relajado, yo creo que estoy relajado acá, en Hong Kong, en Capital, no estoy muy pendiente de la mirada ajena y yo no siento que sea… O sea, muchas veces me ha pasado de los niños, che cuidado con los niños, eh. Los chicos lo entienden más fácil que… Pero los chicos sí. Los chicos lo entienden clarísimo. El amor, si es amor, lo perciben mucho más claro que cualquier adulto, muchas veces. Y de última preguntarán, mamá, papá, ¿qué pasa acá? Sí. Y me parece que le tienen que responder con la verdad. Claro, con lo que pasa. Te lo pregunto porque viste que se dice que Capital, como Buenos Aires, como es una capital gay friendly, ¿no? Sí, Buenos Aires. Como que en el mundo es muy respetada en ese sentido. Sí, 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 lo que sí me sorprende de Carlos Paz es que no hay mucha movida gay. No hay un boliche gay, digamos, o un… El año pasado hubo un intento y no sé qué pasó. Hubo, pero no funcionan, me dijeron también que también hubo un intento y no hay. Allá lo que hay es eso, en Buenos Aires explota, explota, o sea, hay mucha… En Corvo, en Capital. Sí, como tenés la libertad de caminar de la mano, también tienes la libertad de repente de que te amasijan en una esquina. Eso es lo que… Hay como demasiada… Esa es la propia partida. Claro, claro. O sea, como que hay una cosa también como de… no sé, de desidio, medio extraño. Ojalá que acá se pueda en algún momento. Igual también tiene que ver que también es un… yo siento que es un público un poco más familiar. Sí. Bueno, ahora que lo dice el día siguiente… Y no confundir que, claro, la familia no puede ir de la mano de un tema así. Me parece que justamente creo que es algo que enriquece y que enriquece una conversación familiar. Sería genial. Sería genial. Que un hijo le pregunte al padre qué es esto que vi. Y que le respondan bien sin es. Porque cuando crezca te lo vas a cruzar 500 veces y está bárbaro que se hable y que lo vea en una obra y que lo vea representado. Sí, y el padre nunca va a saber si en algún momento cuando crezca ese chico vaya de la mano de su novio. Por supuesto. Pero es que es la elección del chico. Por supuesto, es así. Pero ahora que lo comentás, al día siguiente en la función de prensa hubo un incidente grave donde un travesti que fue atacado acá muy cerquita, acá a dos cuadras del canal. Hubo una agresión muy fuerte. ¿En serio? Sí, sí, sí. Justo fue, y yo, justo ese día de la función de prensa le hice, me acuerdo de haberle hecho nota a Diego Ramos, a Ale Páquer y charlar de este tema, ¿no? De que, bueno, como si nos faltaba. Y yo, justo el otro día pasó eso. Así que nos falta, nos falta mucho. Pero bueno, la sociedad es violenta en líneas generales en algunos aspectos, ¿no? Entonces, es parte de... Sí, yo creo que está la oposición. ¿Pero agredieron a una travesti por travesti? Por solo por ser travesti, claro. Sí, por su condición. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo que nos falta mucho. Pero bueno, no íbamos a hablar del tema. Bueno, lo saco de este tema. ¿Siempre quisieron hacer esto que hacen ahora? Estamos en esta tesitura de preguntar si lo soñaron esto, a los artistas. Sí, sí. No quizás lo teatral. Yo soñaba con la tradición. Que no lo descarto, ojalá en algún momento pueda. Pero se apaciguó porque, en realidad, me parece que ese deseo me llevó al teatro. ¿Viste? Que fue mi primer contacto. Y me llena muchísimo. Lo otro, me encantaría probarlo como una especie como... No sé. Bailo, quiero bailar salsa, quiero bailar jazz, quiero bailar tap. Me gustaría como actor también poder experimentar eso, ver cine. Pero sí, yo sí. Lo soñé siempre. Esto. Y me lo soñé vivirlo así, con los pies en la tierra. Claro. No vivirlo como una fantasía. ¿Siempre desde chico tuviste esto? Desde chiquito, siempre. ¿Y en tu casa te alentaron o...? Viste que a veces hay mandato. Vengo una familia muy grande, yo soy el menor de diez. Traemos el diván. Te estás metiendo en un tema, decís salimos de este tema, estamos otra mañana. No. No. No, mi familia... No. No, mi familia siempre se portaron muy bien, me han acompañado. Sí. Yo me fui, yo soy de La Plata. Y me fui a los dieciocho, diecinueve. O sea que tomé vuelo muy rápido, yo lo deseaba, irme a capital, ya, 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 ya. Y si bien ninguno es artista, no tengo nada, son todos albañiles, constructores, siempre acompañaron ese latido mío del arte y viste esas cosas. No hubo mandato de tiene que ser ingeniero. No, 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 no. Hizo que yo era... Bueno, lo tuvimos que ir a Ale Packer, que la familia tenía que ser médico, por eso estudió medicina. A mí me hizo que yo era muy buen alumno, regresé con 975, pero terminé eso, estudié letras, que se combinó un poco después con lo que vino, pero sí, directo a esto. Muy bien. ¿Tu caso? Sí, yo sí tenía que estudiar una carrera. Había mandato de familia. Sí, sí, sí. ¿Y qué tenías que haber estudiado? Ingeniería electrónica. ¿Pero vos? Hice hasta los 20 años, ingeniería electrónica, primero en el ITBA, después en el ITBA, que es una privada allá de Buenos Aires. ¿Vos de dónde, qué zona sos? Yo de Barrio Norte. Ajá. Y de ahí, bueno, después me pasé la UTN, que es estatal. Sí, sí. Mi hermana, que estaba estudiando en la escuela de Julio Boca, me dice, che, ¿pero por qué vos siempre que sos así, medio que te gusta esto? Porque ella sabía que a mí me gustaba. ¿Por qué no estudiás un poquito? Me dice, una mate, así te vas ahí a estudiar. Para matizar. Para matizar unas clases. Claro. Digo, sí, sí, sí. Y surge el tema de la audición para la beca, porque mi vieja no me iba a dar la plata, yo no trabajaba en esa época, era un hijo mantenido, tenía 20 años, y agarró, bueno, me, como se dice, fui a, me presenté a la beca, nunca había tomado ninguna clase de nada, y no sé cómo quedé seleccionado. Y entonces ahí no me podían decir nada. Claro. Nada. Porque vos te... Empecé a estudiar. No generabas gasto. Claro, no generabas gasto. Los dos somos becados de la Fundación Julio Boca. El becado de la Fundación Julio Boca. Ah, claro, es verdad, vos también eres becado. Y bueno, y nada, y empecé a estudiar, y me acuerdo que hacía, creo que hacía 4 materias en la UTN, 5 materias, fui dejando, 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 murió mi viejo, que mi viejo ni me apoyaba ni no me apoyaba, hacía oídos sordos a lo que ocurría, mi vieja claramente no, pero no podía hacer nada, cuando murió mi viejo dije, voy a hacer lo que quiero, porque ahora mi viejo que me cagaba pedazos hasta ayer ahora no está, entonces tengo que hacer lo que quiera yo, y agarré y le dije a mi vieja así con 20 años, un vagón bastante grande, y le dije que no, que no iba a ir más, que no iba a ir más, y que me iba a dedicar a lo otro, y tardó un tiempo en apoyarme, tardó un tiempo. ¿Vive tu mamá? Si, vive. ¿Y ahora qué dice? Dice que soy muy duro con ella, pero bueno, es todo un tema, por eso te dije lo del divano, es todo un tema familiar que sigue en poco más. ¿Y cuando te ve en la tele cambió un poco de opinión? Si, claro, ahora. Chocha. Pero lo que digo, yo lo que digo siempre, claro, cuando están las cosas bien, bárbaro, ahora cuando yo vivía con ella, estaba estudiando, no tenía trabajo, o hacía conchavitos, y ella no sabía que onda si iba a poder entrar, porque hay muchos de nosotros que también les cuesta, les cuesta conseguir trabajo, y a otros un poco más, un poco menos, y ella no sabía, se pensaba que yo quería ser un vago, que me quería tirar de chantas, o sea, que lo hacía, porque tenía más o menos facilidad, y bueno, en ese momento era difícil, ahora es fácil, ahora que puedo vivir de esto, que considero mi mayor éxito. Ahora es distinto. En esta carrera es, en este país poder vivir de lo que me gusta. Eso es, eso es, eso es incómodable. Eso es para mí el mayor éxito que puedo llegar a conseguir. O sea, por eso yo pregunto estas cosas, porque insistimos mucho en este programa, que hay que seguir los sueños, que hay que hacer lo que uno tiene ganas, no consigo una vida de 40 años trabajando en algo que no te gusta. Claro. No me entra en la cabeza, digo, si mañana me gano 20 millones de dólares, yo sigo haciendo radio, porque amo hacer esto, me encanta, me pasa que a ustedes les pasa lo mismo. Otra vez esto es lo que el éxito es personal, viste, no sé, para mi familia por ahí, que no está muy bien el tema, el éxito para ellos es, ¿para cuándo la novela?, ¿para cuándo la novela?, ¿para cuándo la novela?, ¿entendés? Cuando aparezca en tele, claro, y para mí, el éxito ya está, está haciendo lo que me gusta, ¿entendés?, y no solamente se hace en lo comercial, como puede ser una obra como Priscila, o cualquiera de las que hice antes, sino también empezar a generar desde las obras off, de la banda, de la cuestión. Claro, pero aparte cuando pones una novela que es tuya, es tu hijo. Sí, tuve la última experiencia, que eso fue redondo, puse todo el dinero yo, para producir una obra mía, y lo recuperé todo. Es que para mí es lo que tenemos, hay que volver, yo creo que acá tenemos grandes escritores, considero que uno de los grandes generadores, y futuros generadores, lo tenemos acá al lado, no, pero lo digo en serio, lo digo de todo corazón, creo que, viste, cuando vos ves, más allá de que es un cantante que yo admiro muchísimo, pero cuando tenés, a ver, y te lo voy a pasar al fútbol, cosa que no sé por qué me surge, de repente, lo tenés a Bilardo, que fue más como técnico que como jugador, bueno, yo creo que Pedro va a ser más como técnico que como jugador, más como cuando... Como generador de obras que como esto. Sí, sí, creo que ahí es, lo mismo que decía él, que lo veo a punto de explotar, que en cualquier momento, pero como que creo que tiene que ser un poco más grande, y ya haberse desligado totalmente de su guapista. Estoy como que me quiero sacar todas las ganas que me quedan de hacer como intérprete, y yo pienso que en algún momento, voy a ir a eso. Te digo una cosa, si cuando hacés tu primer gran obra, digamos, que consideres tu obra, no lo llamás a Emanuel, sos un turro, después de lo que dijo... Él quería, él quería, claro. Quiero que sepan que ya está Emanuel acá adentro. Ya tengo un personaje. Ya está, ya, eso incumplía. La verdad es un verdadero placer haberlos tenido en el charlado, vendemos un poquito Priscila, ¿por qué la gente debería ir a ver Priscila? Yo ya he dicho que es una obra fantástica. Diversión asegurada. Sí, diversión asegurada, buenas actuaciones, la combinación de la espectacularidad con el contenido, y la verdad que a veces, te vas a ir feliz, que más que ir al teatro y pasarlo bien. Te dan ganas de salir bailando. Sí, se escucha el programa muy completo, donde tenés gente cantando en vivo, el bondi de Priscila, el nuevo colectivo de Priscila, para que lo vengan a conocer, con la pantalla de LEDs, y con toda la escenografía que tiene por dentro, donde cantan las divas, están los protagonistas, y todo el cuerpo de baile, y toda la espectacularidad del vestuario de la música. Que es fantástico. Que es fantástico. Si, sumado esto a una historia que deja reflexionando. Si supieran toda la movida que hay, es un doble espectáculo. Atrás de escena, el doble movimiento. Sí, me imagino. Debe ser como el aeropuerto de Miami. Debe ser como el aeropuerto de Miami eso. Sí, está bueno. Y lo que tienen que venir a ver es, por supuesto, a Moria Kazan, es la primera mujer que hace el papel de un transexual en alguna versión de Priscila. Al margen de todo el talento que hay en todo el elenco, que la verdad es fantástico, y también por eso nos importa que fueran viniendo, que la gente conozca todo el talento que hay detrás de las figuras por ahí más mediáticas, que también son talentosas en muchos casos. A veces no. En el caso de Priscila sí, también lo son. Pero, digo, están fantásticos. Dio Ramos, Ale Packer y Moria están geniales los tres. Creo que objetivamente es una de las propuestas más interesantes de este año de Carlos Paz. Una comedia musical en Carlos Paz creo que no es algo que se ve muy seguido. No, no, y este año está bien que no con la misma producción, pero por lo menos tenés a Bulebu, que es más, es una obra más chica. Ah, también increíble. Y tenés a Pachano que ha hecho, me parece que hay tres espectáculos musicales, aquello que le gusta lo musical, fantástico, ¿no? Con distintos niveles de producción porque obviamente… Y está buenísimo que la comedia musical o el teatro musical se lo está llamando ahora que vaya como en expansión. Sí, está bien. Me estoy olvidando de algunas obras más independientes, como Un Argentino en París y demás que también hay… Hay varias propuestas que tienen que ver con lo musical y me parece fantástico que se haya abierto, ¿no?, esta posibilidad. Se corría el riesgo de que los tanques mediáticos taparan por ahí lo otro, pero por suerte hay 51 obras y hay espacio para todos, me parece, en Carlos Paz en esta temporada. Sí, quiero sincero, claro, de cifras no tenemos ninguna información. 51 obras ahí. 51. Y creo que nos debemos estar olvidando alguna por ahí, así que probable que haya alguna… Qué barbaridad 51. Sí, sí. Me dan ganas de ver espectáculos locales también. Claro, mucho tiempo tampoco lo tienen. No, no, mucho, no, estamos… Tenemos doble función. Sinceramente, yo sinceramente… Lo que menos quiero es meterme en un teatro. Los lunes son salarios. Marcial con los perros en la cruz. Por supuesto. Estuchifías. Sí, lastima ayer que el camping me lo arruinó, la lluvia, no pude sacar la carpa y me tuve que volver para acá con piedrazos en el auzo. Entonces, ¿en qué zona estabas? Yo estaba por…yendo para Mina Clavero, en Águila Blanca, en Águila Blanca y ahí hacemos el chivo Águila Blanca, que iba a acampar, iba a hacer fuego, iba a hacer un fueguito, me iba a comer unos patties con mis perros, yo solito con mis perros tranquilísimo. La tercera es la vencida, dice. La tercera es la segunda vez que viene a pasar lo mismo. Bueno, mi señora la agarró ahí en Costa Blanca, yo justo me fui a Buenos Aires ayer, fui y volví en el día y Costa Blanca es hermoso y dijeron, bueno va a parar, enseguida nos quedamos, unas piedras así, de un tamaño de gran ladrillo, la verdad que pasaron una experiencia. Insisto, la tercera es la vencida de Manuel. ¿Y te agarró el auto? Le agarró el auto, sí, yo estaba, yo no estaba. Ah, vos no estabas. No, no, por suerte lo…casi, zafaron, zafaron. Y encima se compró todo para acampar, una mochilaza… ¿Ves? No sabés lo que soy, nada, no sabés lo que soy, soy Rambo. Rambo o Rambo Camping, pero no sé qué sería. Rambo con rintintín y la cinta. Claro, sí, sí, es una locura. Ahora vamos, voy por Los Gigantes. Ah, bueno, estamos bien. La semana que viene, el lunes que viene me van a encontrar en Los Gigantes. Muy bien. Función de los lunes, Función es un unipersonal con los perros. Ahí está haciendo Emanuel, en algunos que mueren de la costa. ¿La pasaron bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Estuvo buenísimo. ¿No te pongo el tema de nuevo? Sí. Puedes poner lo que quieras. Bueno, ponemos. Pasa que me sorprendiste, no es que no me gusta, ¿eh? Me encanta. Esa es la idea. Esa es la idea. Vamos a cerrar con tu tema de nuevo. Pedro Velasquez, Manuel González, del elenco de Priscila, estuvieron aquí charlando con nosotros en 168 horas radio. Gracias por haber venido. Vamos.